Vamos a hablar de las pandillas que cada vez más están teniendo gente joven, a veces adolescentes entre sus filas. Los rodea la droga y la violencia, por eso muchos ya se quieren salir, pero no es fácil. Vea usted por qué. ¡Llegaron los gavilanes! Sus huellas y vestigios están ahí, son evidentes, pero no siempre los vemos. Incluso hay personas que prefieren no verlos, por sus modas, sus cortes de pelo, sus piercings y tatuajes. Son las bandas urbanas. Carlos Alberto, de lo que le pasó a él. Un balazo aquí, un balazo aquí, y le salió exactamente acá atrás. Se le ve totalmente el balazo. Las mamás son las que van a llorar sangre, van a llorar sangre cuando vean a su hija embarazada, o no sé, en un centro de rehabilitación, ya bien ida, sin pensamientos, ya drogada, o no sé, hasta que la vean la tumba. Para ti, ¿cuál es la juventud más peligrosa? Entre los doce, trece, catorce. Porque ahí empiezan, de que todo se les hace fácil, o sea, de que se van a la escuela y se hacen la perra o algo, ¿verdad? O sea, y es donde ahí deben los papás poner más atención a los jóvenes, porque ahí, o sea, ¿no? O sea, les vale, les vale todo. En la zona conurbana de Monterrey, existen alrededor de mil seiscientas colonias y aproximadamente el mismo número de bandas. Bueno, más que nada es un problema de identidad, una crisis de identidad autoria entre los jóvenes, ¿no? El problema es que empiezan a imitar a otros grupos juveniles mayores que sí delinquen. Ese es el problema. Por eso son necesidades gregarias sociales. Si estigmatizamos a un joven por su forma de vestir, el joven se va a portar como el estigma que le ponemos. Si tratamos a un grupo de jóvenes en la esquina como pandilleros, se van a comportar como pandilleros. La sociedad debe entender que esto es un proceso cultural. Para muchos, estos jóvenes, hombres y mujeres, comienza a llegar una luz de cambio, más allá de la agresividad, de los códigos de identidad y la violencia. Ellos están encontrando una esperanza mediante la comprensión y el conocimiento recíproco que derriba las barreras donde anida el odio y el coraje. Porque en el fondo, cuando conoces al otro, te das cuenta que en realidad es igual que tú. Y si de repente hay una colonia que tú vas que ni siquiera es piso en tu vida, hay otra onda que es símbolo de estar, llegas y salgas, ¿sabes qué onda? Hay símbolo de estar, si yo también, y se cotorrea. Pero vas a una colonia que es símbolo uno y que ni siquiera te hubieras cruzado palabras, tienes que bronquear nomás por dos cosas que son símbolos que no valen la pena. Paradójicamente, cuando estos jóvenes regresan a buen camino, las dificultades aparecen por el lado de la sociedad. Pero esto lo explicaremos mañana cuando hablemos de El Regenere de las Bandas. Mario Salas, Fuerza Informativa Azteca.